¿México y era México? Cambiaron muchas cosas. A Iturbide lo mandaron a Europa. Tenía prohibido regresar. Pero regresó. Voy a bajar, Ana. Las cuides. Cuando Iturbide regresó, fue para ser fusilado. Les veré pronto. ¿Muero? Por haber venido a ayudar. Y muero gustoso. Porque muero entre ustedes. ¡Pelotón, preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego!